¡Hola, hola familia! Bienvenidos un día más al canal. ¿Cómo están? Desde cada jueves a las 8 de la tarde venimos con un vídeo nuevo. Y hoy familia me he vuelto a venir a otra parte del barcito que tenemos en la finca porque hace un frío increíble y además se ha levantado muchísimo aire y yo he dicho, no puedo no hacer el vídeo para mis chicos, tengo que cumplir. Así que me he venido a esta zona para que también la conozcáis y bueno, os vayáis familiarizando con todas las cosas que os voy a ir presentando de la finca MNMV. Bueno familia, hoy es un vídeo que he tardado tiempo en hacerlo. Me lo habéis pedido muchos de vosotros, no de forma pública, sino escribiéndome por casos personales que habéis vivido. Con esto me refiero a que habéis vivido una mala situación, una pérdida de vuestro compañero, de vuestro caballo, de vuestra yegua y me habéis escrito preguntándome cómo yo he podido afrontarlo de cara a hace año y medio cuando yo perdí a Cocote. Es verdad que me habéis escrito desde casi la pérdida de Cocote preguntándome por ello pero yo no me sentía todavía capacitada para poder hacer este vídeo y para poderos contar lo que yo he vivido, cómo lo he vivido. Sí que quiero aclarar que yo no soy psicóloga, que yo no tengo formación sobre esto. Simplemente os voy a contar cómo lo he vivido yo y mi experiencia personal. Cada persona somos un mundo, cada persona gestionamos los sentimientos de una forma diferente y necesitamos más, menos apoyo, somos más fuertes en determinados momentos. Es decir, con esto quiero que quede claro que no es como una lista de cosas que tenéis que hacer, sino lo que yo he vivido y que si en algún momento os puede ayudar o os sentís identificado con ello, pues bienvenido sea. Lo digo porque es un tema muy delicado e incluso hay personas que necesitan ayuda profesional para saber afrontar determinadas pérdidas en su vida, ya sea de familiares, de amigos o en este caso del que venimos a hablar, de nuestro compañero de batallas, de nuestro binomio que es nuestro caballo. Bueno, evidentemente lo primero que os tengo que decir es que tiene que pasar el tiempo. Como se ha anunciado al inicio del vídeo, yo he tardado más de año y medio en sentarme delante de la cámara y poder contar cómo yo me he sentido porque he vivido diferentes etapas. No sé muy bien cómo se llaman estas etapas, pero psicológicamente por profesionales están más que estudiadas, el duelo, la superación, etc. Como no sé cómo se llaman, no voy a denominarlas de ninguna forma para no meter la pata. Pero sí os voy a contar cómo yo lo he vivido. Creo que existen dos tipos de pérdidas que son las que poco a poco te vas preparando para ello y las que pasan de repente. Por ejemplo, yo con Cocote me fui preparando poco a poco para ello. ¿Por qué? Porque yo le fui acompañando en su vejez, ¿no? Yo vi poquito a poco, bueno, pues con el veterinario le íbamos cambiando la alimentación, el trabajo, sus necesidades, etc. Entonces, bueno, pues tú te vas preparando porque ves que ese compañero de vida cada vez es más mayor, ¿no? Y te das cuenta que por la propia vida pues va a llegar un momento que va a tocar una despedida. Esto quizás creo que a mí, bueno, pues al no ser un impacto, de golpe una sorpresa tipo un cólico y el caballo no lo ha superado, pues a mí me ha ayudado a poder irlo afrontando, ¿no? Sobre todo a que cada día disfrutaba con él, cada cepillado, cada paseo de la mano, cada ir a comer hielbita porque, aunque suene un poco duro, puede ser la última vez. Esto también puede pasar con un cólico porque puede ser de repente. Y con esto también os quiero transmitir la importancia de que cada momento con vuestro animal lo disfrutéis y lo aprovechéis al máximo. No solo montando y compitiendo, no. Cada cepillado, revolcón que se dé, paseo que os deis, cómo le preparáis, etc. Porfa, os lo digo y esto sí que os lo pido por experiencia. Disfrutadlo, disfrutadlo porque esos son recuerdos que luego os vais a llevar toda la vida con vosotros. Dicho esto, pues como ya os he avanzado, el irte preparando, pues bueno, te va haciendo un poco el cuerpo. También es verdad que yo a lo mejor me fui preparando muchos años antes porque afortunadamente Cocote nos dejó con 27 años y yo a lo mejor ya a los 22 yo ya decía bueno, ya está siendo mayor Cete, ¿no? Esto también a mí me ha llevado muchas veces a llevarme disgusto sin hacer falta, ¿no? Porque yo voy a pensar en agobiarme en algo que todavía no pasa. Que aquí también nuestro veterinario, Pepe Chicote, muchas veces me lo decía Natta, llegará cuando tenga que llegar, no lo puedes prever, no te agobies en exceso, ¿vale? Esto también, que os pueda servir este comentario porque es verdad que hay veces que a lo mejor son mayores se ponen malos y no quiere decir que vayan a fallecer, pero tú ya te pones en ese agobio, ¿no? Imagino, yo no lo puedo contar por experiencia, pero que por un cólico o por algo que sea más inesperado pues es algo que te impacta más de golpe, ¿no? Evidentemente, cuando esto pasa, pues tú llevas un momento en el que lo pasas fatal. Tu vida cambia. Yo, por ejemplo, con estoico, pues es que fueron 17 años a mi lado y yo iba a verle todos los días. Había semanas que a lo mejor un día, un día de descanso, no le iba a ver. Había otras semanas que a lo mejor cuando tenía exámenes, pues dos días a la semana no le veía. Pero formaba parte de mi vida, de mi día a día, de mi familia. Perder a un pilar de tu vida es muy duro porque tu cabeza dice mañana no le voy a ver. Esto para mí quizás fue lo más duro. Voy a coger aire. Cuando estricot se puso malo, sabéis que en mis boxes hay cámaras, yo le vi por la noche, avisé. Y bueno, esto yo ya lo conté, no lo quiero volver a contar porque me voy a poner a llorar. Lo dejo por aquí arriba si lo queréis ver. El caso es que yo ya mi cuerpo se fue preparando. Sí que le pedí a los veterinarios que estaban porque teníamos una cardióloga. María, muchísimas gracias de nuevo y lo diré siempre por lo que me apoyaste y lo que me acompañaste en ese momento. Había veterinarios que estaban en prácticas y Pepe. Yo les pedí que me dejaran despedirme de él. Entonces, bueno, pues le di las gracias. Cuando perdéis un animal y no le podéis dar las gracias, pues creo que lo podéis decir al aire, ¿no? Lo podéis recordar y darle las gracias. Siempre lo digo y en muchas ocasiones se nos olvida que las cosas malas se dicen más que las cosas buenas. Pues a los bichos también hay que decírselo, ¿vale? A lo mejor escucharle gracias, él no va a servir, o sea, decirle a él gracias no sirve de nada. Pero a lo mejor un gracias con un buen cepillado, con un pasar un rato con él, ¿no? Pues son otro tipo de gracias que ellos lo van a agradecer. Tengo una lista de las cosas, las tengo apuntadas aquí abajo. El vídeo va a ser un poco así porque ha pasado año y medio y aún me cuesta. Dicho esto, llega el momento de la pérdida. Tú tienes que asumir que ya no va a volver a suceder esto. Yo tenía dos opciones. La primera, no ir a la finca en unos días para yo volverme a sentar mis sentimientos o ir al día siguiente. Evidentemente yo tenía Ipsi en ese momento y yo decidí ir al día siguiente para intentar tener la mayor normalidad posible dentro de la normalidad que se puede tener cuando estás destrozado por dentro. Para mí fue durísimo. Fue yo creo el momento más que despedirme porque el despedirme fue darle las gracias, llorar y todo. Pero el llegar y no verle pues fue lo más duro porque a mí, por ejemplo, siempre me llamaba, ¿no? O sea, yo llegaba por la finca, sacaba la cabeza del box y me relinchaba. Entonces, pues el no ver eso fue lo más duro pero quise yo personalmente, por eso digo que no soy profesional de esto, no soy psicóloga. Yo quise afrontarlo cuanto antes para, venga Nata, lo vas a tener que vivir, pues venga, cuanto antes mejor porque ese dolor que vas a sentir lo vas a sentir hoy, mañana, pasado, el primer día que llegues. Entonces, yo ese día, por supuesto, pues no estaba bien. Entonces, entended con esto que los siguientes días que cuando os haya pasado esto y lamentablemente tengo que decir que a todos nos va a pasar en algún momento porque los caballos son animales, son seres vivos y como el ciclo de la vida siempre es, van a fallecer en algún momento. O sea, en algún momento de nuestra vida vamos a tener que tener una despedida. Va a ser duro, pero no os quedéis solo con eso, ¿no? Entonces, venga, vamos a intentar afrontarlo. Cada uno necesitará su tiempo, imagino, sus momentos o no. Yo hay otra cosa que también viví que es el llorar, ¿no? El llorar esa pérdida. A lo mejor hay gente que piensa que el llorar es demostrar que eres débil, es... Pero yo creo que no. Yo creo que llorar es humano, es un sentimiento. O sea, es el reflejo de algo que tú estás sintiendo, que en ese momento es dolor. Hay gente que llora de alegría, hay gente que llora de risa, ¿no? Estás liberando una emoción. No creo que sea malo. También creo que, bueno, lo debéis hacer a lo mejor con vuestros seres queridos, en privado. Pero si sois más de no compartirlo con la gente, pues tampoco pasa nada que llores en tu habitación. O que llores con un amigo para contarle cómo te sientes. O abrazando a tu otro caballo, como a mí me pasó con Ipsy. Hay que llorar esa pérdida, porque creo que también se lo merecen, ¿no? Si no lo lloráramos, si no nos doliera, sería que no tendríamos ese sentimiento. Entonces, no habría formado parte de nuestra vida, no sería parte de nuestra familia. Así que llorar es algo natural y creo que es algo sano desde mi punto de vista. Yo lloré muchísimo, muchísimo lloré. O sea, me acuerdo que a lo mejor estaba de repente comiendo y me ponía a llorar. Y mis padres, Willy, me preguntaban, ¿por qué lloras? Pues porque necesito llorar, pues como ahora. Entonces, recomendaros o deciros que no es malo llorar. Yo estoy llorando delante de una cámara y me vais a ver 60.000 personas. Pues imagino que no le gustaría a todo el mundo, pero tampoco pasa nada, es humano. Luego yo sí que me di cuenta de una cosa importante, que es que mis lloros... Yo seguía llorando, pero empezaba a recordar momentos chulos con Cocote. A lo mejor, pues cuando le llevaba a pastar, por poner un ejemplo, cuando me daba un paseo con él. Y lloraba de recordar ese momento. Entonces, el dolor era diferente. No sé expresarlo, pero yo sé que no era igual. Era como un poco alegría o dar las gracias por haber tenido la suerte de tener ese momento. Que por eso al inicio del vídeo os decía, tener momentos con ellos y disfrutar cada momento, porque luego lo vais a recordar. Yo he competido con Estoico, no sé, creo que tres comunidades de Madrid, dos campeonatos de España, Príncipe de Asturias y he corrido, he ganado, he perdido, me he caído. Y esos momentos no los recuerdo tanto como un buen cepillado. Como aquel día que se me pegó un bote, que no sé qué. Como en aquel concurso que se me escapó. O no sé, recuerdo, fijaos, es curioso, yo personalmente también me llama la atención, ¿no? Que he estado compitiendo muchos años y no recuerdo tanto los concursos, ni los premios, ni la caída, no recuerdo tanto eso, sino recuerdo por la primera vez que le esquilé yo. Fijaos, es curioso. El primer día que yo le esquilé. Una herida que se hizo muy grande en el casco que fue una cojera durante varios meses. ¿Cómo lo viví el venga y va a la curar o tal, no? Eso lo recuerdo más. No sé por qué. Pero es verdad que el segundo paso fue empezar a llorar, pero recordando. Luego recuerdas y no lloras tanto. Y poco a poco te vas dando cuenta que una parte de ti va a faltar, porque siempre va a faltar. O sea, sería mentira o yo os estaría mintiendo si os dijera que yo no sigo deseando que estoy conocera esta nueva finca. Para mí sería, no sé, algo increíble. Pero aprendes a vivir con ello, ¿no? Entonces esto también es otro consejo. Es deciros que poco a poco aprendáis a vivir con eso. Que eso es la vida, que a lo largo de la vida vamos a perder a muchos seres queridos según van pasando los años. Y que es pues algo muy duro. Pero es algo que, bueno, pues tenemos que sacar lo bueno de cada momento y aprovecharlo. Luego también os quiero contar dos cosas muy personales mías. Que es el espacio y el... Viene alguien nuevo, un caballo nuevo a tu vida. El espacio. En muchas ocasiones la gente por quererte ayudar, y no sabes, ¿no? O sea, esto también, por eso os lo cuento, ¿no? Porque la gente que os quiere, os quiere ayudar, pero muchas veces no sabes cómo. Porque no sabes si estar muy pegado, le voy a invadir su espacio y voy a ser demasiado pesado. O separarme va a sentir que no le estoy apoyando. Yo creo que ahí lo más importante es que seáis sinceros. Si la gente que os quiere va a estar a vuestro lado. Entonces, lo mejor es que le digáis lo que necesitéis. Es decir, porfa, necesito espacio, no me llames. Yo cuando pueda, te pediré quedar a tomar una Coca-Cola, a dar un paseo con un caballo, lo que sea. O al contrario, porfa, aunque yo esté mal, sígueme preguntando. Eso es muy personal, cada uno sois de una manera y cada uno necesita y salgo. Pero sí que creo que debéis comunicarlo a la gente que os quiere y que os quiera ayudar. Porque en esa incertidumbre de no saber cómo hacerlo, a veces pueden hacerlo mal, pero porque realmente no saben qué tienen que hacer. Entonces, comunicar lo que necesitáis. La gente que os quiere, os aseguro que siempre os va a ayudar. Entonces, digáis lo que digáis, va a estar de acuerdo porque va a saber que estáis pasando un mal momento y que ellos lo que quieren es ayudar. Y por otro lado, otra experiencia que yo tuve, cuando yo tuve a Cocote y le perdí, yo en mi cabeza dije, uff, lo he pasado muy mal y no quiero volver a tener otro caballo porque no quiero volverlo a pasar así de mal. Esto lo pensé meses, ¿eh? Dije, ipsi y no más. Y de repente apareció Bora. Apareció Bora porque me recordó mucho a Cocote cuando la probé, he de decirlo. Pero luego dije, Nata, a ti te apasionan los caballos, nunca vas a dejar de montar. Ahora, qué bonito es todos los años que has disfrutado con ellos. Yo cambiaría los 17 años que he pasado con Cocote, sus subidas, sus bajadas, todo, ¿no? Incluido. Esos 17 años, ¿me negaría a tenerlos por sufrir o por llorarle un año y medio o los que toquen? Yo os digo que no. Yo prefiero llorar ese año y medio y tener la experiencia que yo he tenido con Coco. Entonces creo que por eso llegó Bora, ¿no? Porque yo era reacia a tener otro caballo, pero de repente dije, me voy a negar a ser feliz, luego voy a tener que llorar. Sí, pero también voy a llorar por otras cosas. ¿Qué voy a hacer? ¿Negarme a ser feliz? ¿Negarme a rodearme de mis amigos que también en algún momento tendré una mala noticia o ellos de mí o a familiares o tal? Es inevitable la vida, ¿no? Esto es algo muy duro, que por eso digo que a lo mejor un psicólogo esto os lo sabe explicar perfectamente porque forma parte de su trabajo y esto tendrá una explicación psicológica, ¿no? Pero yo, a modo personal, os digo, yo me negué, pero luego apareció. También os recomiendo que no forcéis nada, ¿no? Cada uno vivirá su luto como lo tenga que vivir y su vida irá por el derrotero que tenga que ir. Pero también os lo quería contar, ¿no? Que yo me negué. Yo dije, ni de broma, ni un caballo más, nunca. Y apareció. Bueno, familia. El vídeo de hoy ha sido un poco, otra vez, abrir mi corazón y contaros. Pero es verdad que me habéis preguntado bastantes de vosotros. Y es cierto que es una situación muy dura que se vive. Que la vivimos muchos. Y que quería simplemente contaros el cómo yo lo he vivido por si puede ayudar a alguien o que os sintáis identificados. En muchas ocasiones, cuando pasamos momentos malos, el sentirte identificado con otra persona con la que te llevas bien o crees que tenéis los mismos valores, los mismos pensamientos, etc., pues se hace un poco más liviano. Entonces, creo que ponerme aquí y contaros cómo yo lo he vivido, pues a lo mejor pensáis, pues si yo estoy llorando y Nata también ha llorado, pues es algo que hay que pasar y es que es así. No hay una varita mágica que de repente te haga dejar de llorar, ¿no? Entonces, espero que os haya ayudado, por lo menos que, no sé, que ayude a alguien en algún momento. Y sobre todo deciros, gracias, gracias porque todos los que me habéis escrito es porque tenéis aquí algo que se llama pasión por los caballos, amor por los animales. Y me encanta que forméis parte de esta familia porque entonces lo estamos haciendo bien y estáis siendo gente de la que a mí me gusta, no, de la que siente con los caballos y no ven el caballo como una única herramienta de trabajo, de entretenimiento o de lo que sea. Así que gracias, lo primero, y mucho ánimo a los que en este momento que estáis viendo el vídeo estéis pasando por ello. Mucho ánimo, no puedo decir nada más porque es muy duro, de eso se sale, eso se supera y vais a tener que aprender a vivir con ello, pero recordarlo como algo bonito. Recordarlo como cada momento, cada año, cada situación que hayáis vivido, habéis tenido la gran suerte de poderla vivir porque hay mucha gente que ama los caballos y no puede tener un caballo. Y a lo mejor por lo que sea, por economía, por estudios, por trabajo, tiene que dejar de montar a caballo. Y eso sí que es, eso sí que es una pena, ¿no? Entonces vosotros tenéis una gran suerte de poder vivir con caballos, montar, etc. Así que disfrutadlo. Y nada familia, dicho esto, nos despedimos en este vídeo. Voy a grabar el próximo en otra zona de la finca para que os vayáis conociendo riconcitos. Estoy cogiendo varias imágenes porque estamos haciendo las pistas, pero eso como es un proceso y hemos tenido que parar por la lluvia y todo, pues es un vídeo que va a ser a tramitos. Y cuando ya estén acabados, pues os enseñaré el inicio y el final. Así que todo esto familia, nos vemos el próximo día. Y vamos a decir una despedida como Dios manda, que a mí este vídeo también me ha tocado un poquito el corazón. Dicho esto familia, nos vemos el próximo día en este nuestro canal a las 8 de la tarde. Un besazo enorme familia. ¡Gracias!